Rechiflado en mi tristeza, te evoco y veo que has ido, en mi pobre vida paría, soy una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanches cuando vos, pobre percalta, galveteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario, los jugatas a la marchalta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas del gabión, la milolga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro de tu pobre corazón. Nada debo agradecerte, man a man hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que te ves en la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, se hagan una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acabala, tenga pesos duraderos, que te abraza las paradas con capizos milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado, vuelve viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que hace jugarse el pellejo, pa' ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión.